venimos a dejar la tarjetilla de la niña a que el doctor para que se la llenen para la escuela ha sido un chingo de calor yo estoy avisando todo porque la niña va a entrar a la escuela además que todavía estoy indecisa si va a ser escuela privada pública o no sé ni qué pedo con mi vida pero a ver por cuál me decido pero como ocupaba que la tarjeta de vacuna estuviera llena por cualquier cosa y no tengo la acta de nacimiento no son edad que todo tiempo de las cosas son tengo que irán a un lugar donde la sacan vamos a hacer eso que al mall pero no porque no ocupo nada y siento voy a salir con un y así que no vamos a ir aquí así que acompáñanos en este pequeño día de cosas que tenemos que hacer mi trabajo valió gorra bueno pues venimos a la noventa de estados only a qué venimos de miren en la sección de halloween miren qué bonito cuadro a su wow mira mi tiempo del festivo que me encanta no tiene pila pero dan vuelta mira miren las colacas la cachucha eso parece la marca fendi oh las pelucas oh los diamantes del rostro miren qué bonitos diamantes del rostro no es bonito para hacer una mezcla ¿Me llevaré uno o no? Déjame llevar uno ¿Me va a llevar uno de esos? Tienen monitos Tienen unos libros Según como de spells, hechizos Tienen de todo morocho Miren, tienen hasta disfraces Mami, ¿me van a borrar los guantes? Miren, los guantes Here, take some para tu party de Cruella Oh, yeah In case you might need them Yeah Because Cruella wears them when her party This is Halloween necklace ¡Viene el collar de Halloween! Oh, my gosh Tienen negro y en blanco Vamos a llevarnos uno Miren, tiene los jaretes de Thunder Son puros thunders Sí, son puros thunders Sí, son puros thunders Voy a ver unos rositos A ver qué Mami, ¿tienes aquí todos? Mami, ¿tienes aquí todos? Y luego tienen bracelets Las pulseras Como de plástico, de huesos Tienen unos hair clips Anda, deja ahí, cabrón Tienen esos monitos Miren los vasitos Van lindos dólares Miren qué bonitos Me gusta como el que miren TikTok Para llenarlo de diamantitos Super cute No ocupo No ocupo Miren, aquí tienen otras cosas De Halloween Tienen las almohadas Miren qué bonitas esas Miren, tienen las tazas Otros vasos allá abajo Estos son los mismos del año pasado Miren, tienen estos Tienen los vasitos para los niños Estos son baratos Porque siempre En el otro sitio Están más caros Van en un dólar Miren ¿Quieres una copa, mamá? Sí ¿Qué es esto o no? Sí ¿Qué más tiene? Y ya es todo lo de Halloween Oh, no, mentira Tiene acá, miren Mami, ¿qué te da los baby goals? Mira, vente Mira, tienen las almohaditas de cabeza Es todo lo que hay de Halloween Oh, my God, chicas Miren, llegó la Esta marca original Ripple Dairy Free Half Half Alternative Que esto no tiene nada de animal Como de vaca Y esto Oh, yes Me voy a llevar algunas No se vengan hasta el septiembre Sin costo A $1 también baratas Para el café, miren Oh, my God Miren, tienen los de Starbucks Los de vainilla A los dólares Y tienen la leche de almendra De Simply original Oh, my God Yes Agárrenme, mamá Agárrenme, la Sonia No, no, chicas Esto sí que es una buena oferta Miren, encontramos la limonada De Simply, miren Pero estas son las chiquititas, miren No, están las grandotas Nomás, llévate dos, mamá Vamos a llevarnos dos A ver, la otra pues Vale, casi la vamos a la tienda Pero Pero Ya que estamos aquí Una vez llevarlas Así que una de cada una Nada más Encontramos buenas cosas Para el mandado Hombre, sin querer Queriendo Yo no me venía por White Peace Pero Si tú vas a la ventana Tienes que dar la vuelta Para que veas Nuevo Vente Así que vamos a entrar A la fila Vente A la fila Donde están los Cosméticos Para ver qué encontramos Miren, tienen los sueros mexicanos Los de manzana también ricos Ah White Peace Son los únicos White Peace Que tienen aquí Van Tienen los otros Esos son los que me gustan Ya agarramos Agarramos White Peace De los que nos gustan Y miren Tienen champú Para los niños De esta marca Aunque no me gusta Hacer esa marca Para ser niña Pero Tienen esa Tienen los moñitos Miren Tienen de todo Morocho Miren Todavía tienen los vasos Estos de dos dólares Tan suaves Los collares de las LOL Cosas así Me gusta agarrar Para Para navidad Para echarle las botitas So Voy a dar algunas Espérame Espérate Dos de esas Falta otra de estas Ahí está Yo llevo dos de esas Dos de estas Dos de estas Y lo trae en un surprise Ahí Eso es Mira es un labial De las Techo Para llevarse Con un llavero ¿Qué es? Es un cupcake Lip pump Que bonito Miren Ahí se encontró De estos Subo y agarrar Estos para Los Regalos De ser en que En navidad Le digo que los pongo Ahí En la bolsita En la botita Subo y agarrar Eso También tienen Las pinturas De uña Miren Las de Minimals Para lo que Les digo Y también Tienen estas Con stickers Miren Las de la Ariel y Cinderella Y luego tienen La de Frozen Y tienen La de Barbie Voy a dar una De Barbie Nomás Para que Lo pongan En sus Uñas ¿Qué más? Se me hace que es Todo lo que veo Aquí Es todo No veo Nada más A ver ¿Qué es? Bueno chicas También encontré Estos labiales Miren Son de la LOL Para las botitas Y encontré Uno Este es para Echarle a la bota De mi sobrina Para navidad Ya no Vamos a mamá Miren También agarré Los stickers De las uñas Y para el cuerpo De la Barbie Y agarré De la LOL Miren Aquí están Los moños De unicornios Son 4 Por 1 dólar Por her dólar También baratos Miren También lo que Me encontré Los lip glosses Está yendo Bien el día de hoy Miren Nos está yendo Bien el día de hoy Los voy a agarrar A las bolsitas Están suaves Nos fue bien Gracias a Dios Se encontró Muy buenas cosas Así que ya nos vamos Antes de llevar Nosotros Que nos ocupamos Así que La dice Agarró Un Great Ya salimos De la tienda Miren Estaba Hasta el carro Les voy a poner Aquí En el galopito Este Para dar Las cosas Líquidas Tienen Bonitos Muebles Estos Estos Miren Chicos Viene El Ross Y tienen Estas Son Casi Muenitas Rositas Miren Pink Ones Que bonitas Estos Grises Que están Bien Cómodos De verdad Miren Tienen Como Memory Foam Valen 18 O Miren Estas Que bonitas Tienen Muchas Sandalias Sting Crocs Miren Tienen De todo Tipo Tienen Zapatos Fantasia Tienen Estos Una y Medio Vamos Miren Tienen Un Vanity Que se Descambia Los Esos Y Tiene USB Y Lleva Pilas Y Cuanto Cuestan Estos Aquí No son tan grandes Cuestan 50 dólares No son tan grandes Esta marca es buena Encinadora Tienen La Fremen Los espejitos Tienen Pinturas De pelo Y Esta cabrón Miren Tienen Este trajecito Que es Como Japonés Y Se Arruga La Camiseta Y Tienen La Falda Igual Pero No No Si La Falda Se Ponga De Lado O De Frente Lo Rugado Está Bonito Pero La Verdad No Creo Que Me Vaya A Poner Eso Venimos A dar Una Vuelta Aquí Al Diris A ver Que Hay Aquí Usted Que Buen Turo De Mariposa Son 6 10 Seguro Una vez Las Sabotillas De Van De Van De Van De 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 Van No 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 Hay Onces Son Por Pie Chico Vamos A ver Si Hay Pijamas Aquí O Las Amarillas Chistos No Straight Outta Bed En Esta Colorida No Venimos A Walmart Chicas Y Tienen Estas Como Sudaditas Miren De La LOL Están Bien Bonitas Llegan Hasta El 14 16 Y También Tienen Estas Que Están Bien Bonitas Detrás Miren Se Les Voy A Mostrar Tiene Los Brazos Bien Peloditos Y Miren Detrás Que Hermosas Como Tipo Las Vegas Tienen Estas Lo Tienen Esta Camiseta Pero No Tienen 6 De La De La Morada Tienen En Otro Lado Y Tienen La Camiseta Blanca Y Valen 5 Y Feria Casi 6 Dólares Y También Tienen En Rosita 14 16 Y La Tienen También En Negra En Este Tipo De Estilo Miren Muy bonitas Estas Valen 18 98 Y Estas Valen 9 98 Y Luego Las Falditas Los Chuchus Miren Así Son Y Estos Cuestan 8 98 Leggings Cuestan 6 98 Así Que Le Vamos A La De Y Todos Los Que Hay Disponible Una De Cada Una Menos La Camiseta Morada Porque No Hay Pero Están Bien Bien Hermosas Miren Que Hermosas Miren Tienen Estos De La Chucho Las Sudaderitas También Bonitas Tienen Estas De Brillantina Este De Love Y Tienen Este Outfit Miren Como De Osito Miren Los Pantalones Que Hermosos Llegan A 6 8 Y Que Más Hay Nuevo Aquí Que No He Visto Oh Miren Lo De La Hello Kitty Y No Hay Del De La Daisy Los Malos Pero También Bonitos Miren Lo Que Se Va Lleva La Daisy La Muñeca De La Yo Yo Si Juan Para Estos Tenerla Nomás Había Dos De Estos El Comedor De Las Muñecas La Toalla De ¿Cómo se llama El Space Jam? Y se va A llevar El Jeep De La Hello Kitty ¿Cuánto Las Quedan? Miren Este es El De El Hello Kitty Y Agarramos Este Bote Tau 40 ¿Qué Tau 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 Bueno pues chicas Que pasen buenas noches Gracias por mirar Nuestro vlog Espero verlas En el Próximo Vídeo Jajaja Jajaja Jajaja